Decir algunas palabras en relación a lo que estamos padeciendo la humanidad entera. El virus del coronavirus se da en un momento crucial cuando empatan las crisis múltiples que estamos viviendo. La crisis económica, la crisis política, la crisis social, la crisis ambiental, la crisis de la corrupción y la impunidad que también existe en el planeta. Ninguna potencia en el mundo ni los países periféricos de las mismas estaban preparadas para enfrentar tal situación. En 1929, 1933 hubo una crisis, una depresión económica, pero esta afectó fundamentalmente a las grandes potencias y tuvo su impacto, por supuesto, en las potencias periféricas, incluyendo nuestro país, y se dio en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Hoy, a nosotros nos parece que de los 195 países que pertenecen a la ONU, de los 194 países que pertenecen a la Organización Mundial de la Salud, más de 170 países fueron afectados por este virus. Y el hecho de haber paralizado la planta productiva en el mundo y en el país y en Quintana Roo, por supuesto que está trayendo consecuencias muy severas, sobre todo para la clase trabajadora. Hay desempleo, hay abuso también de empleadores que, aprovechando este contexto, están despidiendo a miles de trabajadores sin que se respeten sus salarios, los derechos, es decir, sus derechos económicos, sus derechos laborales, sus derechos sociales, sus derechos profesionales, la antigüedad que tenían en sus empleos. Por eso consideramos importante que esta decimosexta legislatura se preocupe y se ocupe por darle a los quintanarroenses una alternativa que posibilite atenuar cuando no estar en contra de que se cometan injusticias en contra de los trabajadores quintanarroenses. De los cerca de 500 mil trabajadores que tenemos en la industria turística, fueron despedidos más de 100 mil. Y los empleadores, en su inmensa mayoría, no están respetando los derechos de los trabajadores. Creo que es importante que esta soberanía legislativa haga un pronunciamiento en el sentido de que tanto la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Económico, la propia Cefiplan, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría del Trabajo y la representación que pudiera nombrar este Congreso, pudieran reunirse para armar, organizar un plan de emergencia y atención a la población pos-pandemia. Creo que el reparto de despensas, bienvenidas sean, pero han sido insuficientes y además han sido, yo pienso, discriminatorias. No se le ha repartido a todo el mundo. Por lo tanto, nosotros sí creemos importante que la sensibilidad de este Congreso, de los 25 diputados, hoy que tuvimos la oportunidad de reactivar nuestras tareas legislativas cuando son esenciales y pudimos haberlas iniciado o reiniciado antes, hoy aún estamos a tiempo para decirle al pueblo de Quintana Roo que correspondemos a la confianza de su voto popular, que correspondemos a la confianza de habernos nombrado representantes populares para defender sus intereses y más aún en esta circunstancia tan asiaga, tan difícil. Por eso creo importante que si vamos a tener una sesión posterior, la decimocuarta y otra la próxima semana, sería muy importante que si no se acepta que se reúnan estas instancias que yo estoy señalando, pudiéramos convocar, ya sea de manera virtual, a que estas entidades rindan un informe del Estado que guarda la atención al pueblo de Quintana Roo durante la pandemia y pos-pandemia. Yo sinceramente creo, compañeros, que aquí también debemos hacer un llamado a los ayuntamientos municipales para que también correspondan a sus poblaciones. Debemos ser sensibles. Por supuesto, nos atendremos a las orientaciones que nos dé la Comisión Nacional de Salud que está integrada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Economía y la propia Secretaría del Trabajo. Yo espero que la hambruna que se nos viene encima no vaya a rebasarnos y el costo político que tengamos en el 2021 sea para todos por igual. No estoy hablando ni de izquierdas ni de derechas, sino de representantes populares que en su momento no supieron cumplir con su responsabilidad de atender la ingente demanda, de la ingente necesidad que tiene nuestra población quintanarroense. ¿Es cuánto? Gracias. ¡Gracias!